Para Sal de Jujuy El cartucho Y su sonido Su sonido Sé que te manchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Cayó una daga envenenada aquí en mi pecho El mancha te ha hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy no hago el hueso Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Así que Así que Quisiera abrazarte Te amo Te amo